Santiago Sánchez Cogedor viajaba desde España hasta Catar para asistir al Mundial de Fútbol. Pero a principios de octubre sus familiares y amigos le perdieron la pista. La última foto es el 1 de octubre en la frontera del Kurdistán con Irán. O sea, que ya estaba para entrar, estaba para sellar el pasaporte, pagar y entrar. Está detenido el día 2 de octubre, a las pocas horas de entrar en Irán, entró por el Kurdistán iraní. Las autoridades arrestaron a Santiago en la ciudad de Sáquez cuando visitó y fotografió la tumba de Mashamini. La joven que murió bajo custodia policial fue detenida por la Policía de la Moral por llevar mal puesto el velo. Su muerte provocó una oleada de protestas en el país. Cuando vas caminando solo, no ves la tele, no ves prensa y aunque tienes el teléfono estás un poco aislado de la vida real. No se conocen los cargos que había contra él. La embajada de Irán en España ha anunciado la liberación de Santiago, el único ciudadano español que estaba preso en el país. Su familia ya cuenta las horas para volver a reunirse con Santiago tras más de un año encarcelado en Irán.